La inteligencia nunca pelea con la terquedad. La selección Colombia con 20 jugadores continúa su concentración en Bogotá para Rusia 2018. Los dirigidos por Peckerman se despedieron este viernes para viajar a Italia y jugar el 1 de junio el amistoso contra Egipto. El Inder de Palmira presentó su programa de aportista apoyado y talentos que beneficia a 200 jóvenes con incentivos de 150 mil y 300 mil pesos mensuales. En el acto, la alcaldía reconoció al judoca Juan Fernando Montealegre, campeón paraamericano, y al ajedrecista Santiago Ávila, maestro internacional con 13 años. La selección Colombia Femenina de Voleibol categoría mayores viajó a Perú para jugar el clasificatorio suramericano del 25 al 27 de este mes, que entregará cupo para disputar con el ganador de África el derecho al Challenger Cup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!